Quiero detenerme ahora, en este momento, en un nombre, un caso, una sentencia y todo lo que ello implica, porque nos vamos a meter en el caso de Tehuel de la Torre. Para los que puedan estar recorriendo a veces la ciudad, desde hace algunos años habrán visto carteles que piden en algún momento por la aparición de Tehuel y en otros por Justicia por Tehuel, porque Tehuel de la Torre es un chico trans, es un chico que nace con los genitales que acá hacen que se le asigne el género femenino. Ustedes saben que acá si nacés con pene te asignan género masculino, si nacés con vulva género femenino, pero después según la identidad de género que es ley vos podés autoasignarte el género que vos sientas, eso está legislado y Tehuel de la Torre era un joven trans, para decirlo mal y pronto, que había nacido con genitales que hacían que le habiesen asignado el género femenino, pero él después se identificaba con el género masculino. Tehuel de la Torre, este joven trans, fue noticia en marzo del 2021, primero porque no se supo más de él y después porque se empezó a investigar el presunto crimen que también incluía la desaparición de sus restos. Finalmente, el viernes, Luis Alberto Ramos fue condenado a prisión perpetua por el tribunal en lo criminal número 2 de La Plata por el delito de homicidio agravado por odio a la identidad de género. Esto, repito, ocurrió el viernes pasado y me parecía muy interesante detenernos a entender qué pasó con Tehuel de la Torre y por qué la justicia llega a la conclusión de que se trata de un homicidio agravado por odio a la identidad de género, algo que además se vuelve doblemente importante en el medio del contexto político e ideológico que estamos viviendo, basta repasar las últimas declaraciones de funcionarios de primera línea de este gobierno. Está en línea Juan Pablo Canicia, que es el fiscal que llevó a cabo la causa del caso Tehuel. Juan Pablo, acá Jairo Estracha te saluda y todo el equipo de Buenas Tardes China, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día Jairo, buen día a todo el equipo también. Te voy a pedir que nos vayas tratando de explicar paso a paso el trabajo que hicieron porque me parece muy importante el tema. Primero, ¿qué concluyeron que le pasó a Tehuel de la Torre? ¿Qué responsabilidad tiene Luis Alberto Ramos, el condenado a perpetua el viernes pasado? Bien, a ver, Tehuel desaparece una tarde de marzo y a partir de ahí arranca a raíz de las diferentes denuncias por la evaluación de paradero y la investigación a los fines de saber qué había sucedido. Obviamente que con el avance de la investigación, que una investigación que ha realizado una de las colegas del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, la doctora Bulljot, se fue recolectando información y se llevó a determinar, por lo menos desde la instrucción, que había dos personas, Montes y Ramos, que habían hecho desaparecer y habían matado, digo, habrían, porque eso es potencial, una sentencia condenatoria que así lo determine, habrían dado muerte a Tehuel de la Torre. El motivo por el cual se entendía que habría sucedido eso era por el odio a su identidad. Ese fue el disparador para ahora haber realizado lo que fue la feria de invierno en vacaciones, a pedido de la Corte, en atención a un pedido que se hizo desde el Tribunal, integrado por el doctor Bernardo Jóer y Lorenzo, y acompañado por el Ministerio Público, en este caso yo, que es el fiscal de juicio, con también los particulares damnificados que se realicen en las vacaciones de invierno. Y a partir de ahí se hizo todo el debate, en atención a esa base, a esa intención, a esa idea que a Tehuel lo mataron por su condición o por su elección de identidad. O sea, ese fue el motivo por el cual avanzó el proceso penal y por el cual después se logró la sentencia que fue conocida el día viernes cuando se dictó. Obviamente que... Decime. Fiscal, ¿qué es lo que se relevó como material probatorio? ¿Quiénes eran Luis Alberto Ramos y esta otra persona, si no me equivoco, Oscar Montes, que ahora va a ir a juicio también por jurado? ¿Qué se supo? ¿Lo hostigaban? ¿Eran vecinos? ¿Esto ocurrió en Alejandro Korn, hasta donde yo entiendo, no? Si esto ocurrió en Alejandro Korn, en realidad acá es donde empezamos a construir esta cuestión vinculada al odio y a esta cuestión que tiene que ver con el agravante, que es tan importante para poder sostenerlo. Tehuel, a uno de los imputados, al señor Ramos, que fue condenado el día viernes, lo consideraba un amigo, se conocieron en un movimiento social y esta persona, aprovechándose de un montón de aspectos vulnerables que tenía Tehuel, no solo por su condición, sino además por unas cuestiones económicas y todo lo que ya conocemos respecto a la dificultad que hay para poder acceder al trabajo y demás circunstancias, se aprovechó de esa situación y fue como, digamos, cercándolo, metiéndolo en un circuito, en una confianza y aprovechándose de esa confianza para poder después llevar a cabo este atroz homicidio. El otro, la persona que va a ser juzgado, no sabemos cuándo, porque eligió juicio por jurado y hay que hacer un montón de audiencias preliminares, no tenemos fecha todavía por el momento, colaboró en ese procedimiento, o sea, en todo ese trabajo porque era amigo del señor Ramos. Los elementos que tenemos es, no solamente los dichos de los familiares de Tehuel, como así fue la novia que declaró, Michelle, como así también gente que trabajaba y colaboraba en el momento MST, como así también algunas personas del propio barrio, que este persona Ramos no solo tenía una ascendencia y un dominio sobre Tehuel, sino que además se abusó de esa amistad que tenía, porque Tehuel lo vio como un amigo siempre, desde que lo conoció, pero Ramos, cuando Tehuel no estaba presente, tenía comentarios despectivos, hacía alusiones a su elección sexual, a su identidad, la negaba cuando Tehuel no se encontraba presente, negaba su propia elección. Entonces, toda esa construcción fue la que nos permitió, desde la acusación, sostener esas circunstancias que tenemos que tiene que ver, y que no solo entendemos, sino que además después fue corroborado por el Tribunal de Forma Unánime que el homicidio tuvo que ver con el odio de identidad. Estamos hablando con Juan Pablo Canizia, el fiscal del caso de Tehuel de la Torre, que tuvo un condenado a prisión perpetua el viernes, Luis Alberto Ramos, por el asesinato, el homicidio agravado por odio de identidad de género. Esto, primero para tener el caso bien claro, ¿qué edad tenía Luis Alberto Ramos, la otra persona acusada, y qué edad tenía Tehuel en el momento de los hechos? Ramos tenía, en el momento de los hechos, 40 años aproximadamente, y Tehuel era un tipo joven que estaba recién, ella era la mayor edad, creo que si mal no me acuerdo tenía 21 años. No te quiero mentir, no me voy a llegar a entrar a... No tengo presente, pero había sido una circunstancia... Digamos, dentro de esas circunstancias también había un aprovechamiento en esa diferencia de edad. Es decir, en los contextos, sobre todo en este tipo de delitos, cuando uno dice este tipo de delitos hablamos del odio de identidad. Abarca un montón de aspectos, no solamente los objetivos, sino los subjetivos. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy difícil que haya un testigo que nos refiera o diga que lo odiaba alguien. Uno tiene que construir desde un montón de aspectos, y desde ese lugar se fue construyendo la acusación. Por eso era muy complejo por ahí trasladarlo a una audiencia, porque esto tiene más de 10 cuerpos la causa, tiene un montón de aristas, y tengo que hacerlo lo más bien posible. Pero acá nos encontramos con, no solo un aspecto dominante de Ramos para Contebuel, sino que acá nos encontramos con una cuestión económica, con una proyección que hacía la propia víctima respecto a su deseo, a su intención, de lo que él le se representaba como hombre en la condición ideal de proveedor de su pareja. Él le había armado una pareja, soñaba con armar su familia. Desde todos esos lugares se puede observar cómo el agresor, en este caso Ramos, logra el cometido, y por eso es que resulta después en las circunstancias del odio. Y en este contexto, ¿el caso es un caso aislado, o hay muchos casos que desde la Fiscalía vos ves donde existe un agravamiento por cuestiones de identidad de género? Mirá, este es un caso histórico, es la primera sentencia que tenemos en estos términos a nivel nacional. Yo creo que en este caso y que también es importantísimo lo que hizo el Tribunal, porque el Tribunal hizo un desarrollo en la sentencia, no solamente jurisprudencial, sino también dogmático. Hizo una construcción a lo largo del tiempo, desde la reforma legislativa, cuando se incorporaron todos los derechos que varios sectores estaban luchando para que sean incorporados. Es decir, tocó, no dejó ningún punto por tocar. Y en lo que respecta a otros casos, la realidad es que a veces es muy difícil obtener o poder lograr estas circunstancias. Nosotros, por el momento, en la Fiscalía, es el único caso que tenemos en estos términos, enidad, digamos, identidad de sentido. No tenemos ninguno otro por el momento. Pero bueno, es cierto que a veces llegar hasta esta circunstancia no es fácil, porque hay un montón de sistemas que cuestan acreditar. En este caso, la verdad que hemos podido, no solo de la Fiscalía de Juicio, sino también de la Fiscalía de Instrucción, y se notó con una sentencia unánime, si los tres jueces votaron en un idéntico sentido, lo cual da una solidez a la acusación, tanto privada como pública, o por el cabo también particular de unificado, que siguió los lineamientos de la acusación pública. Fiscal, algunas preguntas más. Me llama la atención, pero tal vez esto, no sé, simplemente es mi prejuicio, lo que sea, que ellos compartían algún tipo de trabajo o de militancia en una organización social o partido político, ¿dijiste recién? Mirá, Teuel con el acusado responsable, porque el otro todavía no se hizo el juicio, sino con el señor Ramos, compartieron y militaban en el movimiento MST. De hecho, ahí se conocieron. Ahí arrancó... Ahora, qué loco, porque mi prejuicio diría que comparten distintos, no sé, valores, tendría una mirada más inclusiva, y de golpe había alguien ahí que estaba acumulando un odio que hizo que terminara matando a Teuel. Por eso hablamos, digamos, lo que hizo Ramos fue preparar la escena. Es decir, durante un tiempo, desde que empezó a tener algún tipo de amistad con Teuel y lo empezó a conocer, fue preparando el momento para. y eso se visualizó durante todo el desarrollo del juicio. Por eso estamos hablando de una construcción. Él primero generó confianza, se hizo amigo, una vez que se hizo amigo empezó a ofrecerle algunas changas en atención a la dificultad que tenía Teuel para acceder al trabajo o algún trabajo formal. Es decir, que había una cuestión ya de preponderancia o de dominio por parte de Ramos. Entonces, todo eso que fue preparando, que hasta ocurrió en un tiempo, llegó el momento que ocurrió en el día que en marzo le dio muerte. ¿Sabe cómo fueron los hechos? Porque acá hay un crimen que se está condenando donde el cuerpo no apareció. Eso, primero, no sé si es común si se trabaja en crímenes donde el cuerpo de la víctima no está, pero esto viene atado a la pregunta de si hay indicios de qué pasó y cómo fueron los hechos porque ahora me imagino que la familia está reclamando seguir buscando los restos de Teuel para, no sé, tener un lugar donde rendirle memoria. A ver, el Ministerio Público sigue buscando los restos de Teuel, hay una causa por ello. Respecto de qué aconteció, sí, el cuerpo es muy difícil saber de qué manera sucedieron los hechos. Sí tenemos totalmente acreditados porque encontramos en la casa de uno de los imputados manitas hemáticas que se correspondían a un hijo de, o sea, en este caso, como no tenemos la sangre de Teuel, se hace un cortejo de ADN con la sangre de los progenitores y dio el resultado positivo. Tenemos sangre, se encontraron además restos de celular de Teuel quemado en ese domicilio, se encontraron además restos de ropa quemados también en ese domicilio, ropa esta coincidente con la cruzada de Teuel momentos antes del suceso y después un trabajo muy importante que se hizo desde la Oficina de Tecnología de las Comunicaciones donde se pudo constatar que los teléfonos de los computados y de Teuel estuvieron durante a partir de las seis y media a siete de la tarde de forma conjunta, es decir, las tres personas juntas en el mismo lugar, es decir, que no hay posibilidad alguna de que no hayan sido ellos, pero bueno, la ausencia del cuerpo imposibilita por acreditar de qué manera fue. Pero no hay duda de que fue brilloso. Te quiero agradecer esta nota, Juan Pablo Canilla es fiscal del caso que investiga la muerte de Teuel de la Torre, este joven trans que en 2021 fue asesinado, su cuerpo no ha aparecido, en principio por Luis Alberto Ramos, condenado a perpetua por el homicidio agravado con cuestión de identidad de género. ¿Vos te das cuenta que esto tiene una carga de mensaje político muy a contramano de lo que está hoy emanando desde el Poder Ejecutivo Nacional? Porque a la semana pasada escuchamos al Ministro de Justicia Cuño Libarona decir que no existe la diversidad, que existen solamente dos sexos biológicos, el otro día también un asesor del gobierno Fernando Cerimedo diciendo no existen los géneros, solamente varón y mujer, vos acá estás, está bien, con un trabajo puntual de un caso mandando un mensaje muy fuerte, no solo existe, puede ser un agravante el odio por cuestión de género en un hecho concreto. Mirá, la verdad que nosotros lo que nos rige por nuestra función es la ley que está vigente y en este caso entendíamos sin lugar a duda que acá estamos ante un caso de odio a la identidad, pero sin lugar a duda tal es así que obtenemos una sentencia de forma unánime, muy cajante, muy concreta y no solo eso porque no hay que parar en la lista de algunos aspectos. La sentencia también incluye porque esto es un dato no menor que no es a prisión perpetua sino que la condena es a reclusión y eso también es un mensaje porque así lo pidió la fiscalía también. Nosotros no lo pensamos que es una digamos si bien hay fallos hay fallos de la de la corte donde hace referencia que la reclusión o que históricamente la reclusión era una pena digamos más severa que la pena de prisión. Nosotros entendíamos que hoy si bien están equiparadas porque no hay penas más severas para el cumplimiento de la misma entendíamos que el peso específico de la palabra de la reclusión no es lo mismo que el peso que puede tener la palabra de la prisión y en ese lugar también sostuvimos la acusación acá hicieron desaparecer el cuerpo la familia no se pudo despedir en ningún momento no tienen lugar donde llevar una flor cuando quisieran entonces se están trabajando en un montón de lugares yo no me meto sobre las opiniones de los diferentes poderes de Estado ya sea nacionales o provinciales pero la legislación vigente nos marca nosotros qué supuestos pueden existir o qué gravitas existen en este caso en los delitos de homicidio este caso está contemplado y no tenemos ningún tipo de duda que fue el motivo por el cual Ramos y otra persona en el caso Montes pero bueno ya será el momento para que se ha juzgado él dieron muerte a Tehuel en esos términos sin lugar a duda Juan Pablo Canicia muchísimas gracias por esta comunicación acá en Radio con Voz te agradezco muchísimo el llamado y saludos a la audiencia es el fiscal del caso que recorrimos histórico donde se condena a perpetua a alguien por matar a un joven trans con agravamiento por odio a la identidad de género esto fue esta semana en este contexto político y queríamos tener un espacio importante acá en el programa